Buenas tardes, a la una y dos minutos más noticias de las regiones. Los piques ilegales de motos en una vía principal de Andalucía, Valle del Cauca, tienen alarmados a los habitantes. Un menor de edad se encuentra grave en una clínica de Cali porque sufrió un accidente en una competencia ilegal. Carlos Gutiérrez, ¿qué dicen las autoridades sobre esta problemática? Ana Milena, muy buenas tardes. Es una situación que copente a dos municipios, tanto de Andalucía como Bugalagrande, aquí en el centro del Valle del Cauca. Y lo que han dicho las autoridades es que van a realizar operativos en esta zona, en esta vía que comunica a ambos municipios, para contrarrestar ese comportamiento de algunos conductores de motos, sobre todo de menores de edad, que de manera irresponsable corren por esta vía exponiendo sus vidas. En esta vía que comunica los municipios de Andalucía y Bugalagrande, en el centro del Valle del Cauca, son frecuentes las competencias ilegales de jóvenes en motos. El pasado fin de semana, un menor de edad que participaba en una carrera chocó la moto que conducía con otro vehículo que venía en sentido contrario. Gravemente herido fue llevado al hospital local. Los pelados se nos están matando ahí, la verdad que es preocupante. El fin de semana ha pasado un niño de 16 años, en este momento se encuentra grave en una clínica en Cali, un niño aquí en Bugalagrande. Conductores que utilizan a diario la vía se quejan porque los días viernes y sábados en horas de la noche es cuando más se registran carreras. Cogen una vía pública que es de andar por allá a 20, que hay niños, ancianos y todo eso, y se me atravesó. Yo lo vi, allá donde viene, yo lo vi que venía. Después de las 8 de la noche ya están haciendo esos piques aquí, ellos llegan y se acuestan en la moto y andan, y son varios, vienen hasta de Tuluá de Bugalagrande. Autoridades de Andalucía adoptaron medidas. Con el mandante de estación de policía y secretaría de gobierno, hemos diseñado unas acciones para este fin de semana. Son muchas las vidas que se han perdido, son muchos los jóvenes que han quedado con lesiones en su cuerpo por estar haciendo este tipo de actividades. El menor de edad que resultó herido en el accidente fue remitido a una clínica de Cali por la gravedad de las lesiones. Y él se encuentra en muy mal estado, es la información que han entregado algunos habitantes del municipio de Andalucía. Estos operativos van a contar con el apoyo, lo ha manifestado la secretaria de gobierno de Andalucía y el alcalde aquí en el municipio de Bugalagrande, con el apoyo del ejército para contrarrestar a esos motociclistas irresponsables. Información a esta hora de la tarde en el centro del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.